Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Dr. David Campos, que actualmente vivo en Brasil y soy médico de profesión. Así que hoy les quiero hablar sobre un tema muy importante que estamos atravesando todo el mundo y un poco ha afectado, creo que un poco más, a Brasil. Así que vamos a hablar sobre el coronavirus y la mutación que ha habido de una nueva variante del coronavirus. Así que antes de comenzar este video, pues ya sabes de dejar ese like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada y de seguirme en mis redes sociales por si tienes alguna pregunta que tú quieras hacerle. Así que comencemos con este video. Acá en Brasil estamos en cuarentena y en lockdown. Ustedes saben que acá en Brasil todos los estados pues son independientes y deciden sus leyes, ¿no? Según cómo está avanzando el coronavirus. Acá en Curitiba se cerró a partir del 6, casi 6 o 7 de marzo hubo el lockdown. Solamente pueden funcionar los mercados y farmacias y quizás algún local, quizás algún comercio que sea de suma importancia. Ya sea gimnasio, sea restaurantes, pues está todo cerrado. Los restaurantes pueden hacer entrega de delivery. No se puede comer en los restaurantes y todo es para llevar. El gobernador de acá, de Curitiba, porque yo vivo acá, cerró por dos semanas. Luego de que pasaron esas dos semanas, pues no hubo una mejora. Se continuó porque ya que las estadísticas sobre el coronavirus y el contagio seguían aumentando. Acabaron llenándose los hospitales donde no había UTI para las personas que quizás necesitaban intubación y respiradores. Entonces, ¿dónde se tomaron estas medidas? Luego de dos días, pues también San Pablo, que es una de las ciudades más grandes que hay acá en Brasil y que es casi donde se genera toda la economía, también hizo el lockdown y está en cuarentena. Haciendo las mismas medidas, ya que Brasil ha pasado más de los 300.000 muertos por el coronavirus. Y esto se debe a que hay una nueva cepa, la P1, que le dicen acá. Esta es una variante del coronavirus que es un poco más rápida para infectar y no solamente se ha comprobado que infecta a las personas mayores, sino que también es mucho más rápida para los jóvenes. Esta cepa se descubrió en Manaus, que es la capital del estado de Amazonas de Brasil. Ahí es donde ha habido muchos casos y mucha muerte, donde quizás ustedes ya vieron en las noticias, donde se necesitaba oxígeno porque las personas estaban muriendo, pues por falta de oxígeno. Cubrió esta nueva cepa, la P1, y provocando bastante reinfección. ¿Qué quiere decir esto? Que no, que hay personas que se han curado del COVID, pues también pueden reinfectarse con esta nueva cepa del coronavirus. Los síntomas van a ser iguales, tos, fiebre, pérdida del olfato, del gusto, dificultad para respirar, dolores musculares, diarrea, cansancio. Es como un tipo un resfriado, pero obviamente un poco más grave. ¿Cuál es la diferencia de esta nueva cepa, que es la P1, que se ha puesto el nombre acá en Brasil? Porque existen nuevas variantes que se han descubierto en Inglaterra, en Sudáfrica y ahora en Brasil la P1. Esta nueva cepa tiene una probabilidad de reinfectarse por 25 a un 60%. Esta cepa, además del ministro de Salud acá de Brasil, ha dicho que esta cepa es mucho más agresiva y que generalmente afecta ahora a las personas jóvenes. Sobre esta cepa, la P1, pues se sigue estudiando. Se cree que esta cepa fue conocida o se dio a conocer en noviembre del año pasado y donde hubo una reinfección total en las nuevas personas que ya habían salido, se habían recuperado del coronavirus y se reinfectaron a través de esto, ya que como les digo, tiene un 25 a un 60% de reinfección y de ser un poco más letal y afectar a los jóvenes. Actualmente en Brasil ya llevan más de 300 mil muertos por el coronavirus. Todos los estados están en lockdown, en cuarentena. No se puede salir solamente en usos de que sea una emergencia o quizás necesites, bueno, los mercados, ir a hacer tus compras y volver a casa. Shopping y todos los demás, está prohibido, pues, bares, etc. Para evitar esta cepa que está siendo más letal, más agresiva para todas las personas. Y se cree también que la P1 está desconocida en Manaus y existe la P2 que ha sido encontrada en Río de Janeiro. Actualmente yo estoy en casa, gracias a Dios me encuentro bien y con este video lo que yo quiero transmitirles a ustedes, pues, es que tomemos las medidas. Yo sé que muchas personas queremos salir, queremos volver a nuestra vida, pero yo creo que debemos mantenernos firmes, estar en cuarentena y cuidarnos. Cuidar a nuestros prójimos. Ahora no porque seamos jóvenes, pues, nuestra inmunidad. Esta de acá se ha comprobado que invade la inmunidad que ya hayas creado por el coronavirus. Entonces puedes tener una reinfección y aún más peor. Entonces, mantengamos las medidas, los protocolos de salud, lavémonos las manos, usemos alcohol en gel y la máscara. Si usamos máscaras, ya sea de paño, de algodón o estas descartables, pues, las descartables desechemos. No las usemos por un mes, por un periodo largo, porque ella tiene una durabilidad. Las de paño, pues, lavarla constantemente y mantener esas medidas. Brasil no está en su mejor momento. Todos estamos pasando, no solo Brasil, sino varios países también, de América Latina, como Europa también. Acá se están tomando esas medidas para poder evitar que se siga propagando esta nueva variante que sigue matando a personas y que Brasil hace como dos días atrás, hoy este video lo estoy grabando sábado, el sábado 27, hace dos días atrás, pues, se batió el récord de muerte de 3.000 personas en 24 horas. Que eso es algo de verdad triste, porque no solamente se están perdiendo vidas. Familias y lo que nosotros como personas, como seres humanos, como jóvenes también, debemos aportar un poco. Yo sé que muchas personas dicen, ¿no? Si yo no salgo a trabajar, si no me muero por el coronavirus, me muero de hambre. Yo entiendo, no quiero entrar en esos detalles, porque es un tema muy complicado. Pero lo que yo quiero aquí decirles es que, por favor, se protejan, se cuiden. No está siendo fácil. Yo les voy a estar informando de lo que esté saliendo, de lo que se conozca acá en Brasil. Así que muchísimas gracias, de verdad. Gracias por ver este video hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 Chau.